Una etapa de explosión musical nunca antes vivida en nuestro país AAM presenta la industria musical en Paraguay Los artistas, productores y representantes destacados del país cuentan todo O sea, en Paraguay por ejemplo es difícil que un cantante te diga Yo gano bien gracias a la regalía y gracias a la venta de CD porque obviamente eso no ocurre Porque uno tiene que hacer lo que le gusta hacer y que consecuencia de eso sea ganar dinero AAM, este lunes a continuación de Jingo, por el 13, tu canal